Vos sabés, vos sabés, que te salgas de cuero, pero cuando hay un encuentro, que nos hagas a ver. Vos sabés, que en la noche ya está en el dolor de mis manchas, vos sabés, vos sabés, que en el mar y yo, en el dolor, como para que me llevas a ver. Vos sabés, que en la noche ya está en el dolor de mis manchas, vos sabés, que en el dolor, como para que me llevas a ver. Vos sabés, que en la noche ya está en el dolor, pero cuando hay un encuentro, que en la noche ya está en el dolor, Con su voz, como la criadora divina Con su voz, de que el mundo te tiene Un gran gran silencio Un sol saludo, que no tu madre te pesa Y necesidades muy fuerte, y grande crece La emoción que se lleva dentro de la vida Es la mente, porque viene la luz del amor del corazón Cuando le da un plástico Señor Que sigas con cariño como de mi cambio Como de mi cambio, que no me da cuenta de mi amor Se puede con cariño como de mi amor Si vos sabes, vos sabes Tampoco, apoco, apoco que cerramos Os sabes, vos sabes Como de miacles, a la vida Os sabes, vos camaquen來了 Os sabes, lo que queráis Os sabes, vos sabes ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh! ¡Eh, oh, eh!